Cádiz Mil, el tipi del mes de noviembre, vamos a entregar en estos momentos en pista con el reconocimiento al mil que pierda un segundo mes de competición brillante habiéndose compartido en pieza fundamental de la buena marcha de nuestro equipo el escolta americano ha conseguido una valoración media de 22 puntos que recibe de las manos de Don Federico Tartón, director del equipo de Ramón es el bloqueo que le nombra el vivido el mes de noviembre de la hora, Dani ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!